En aquel tiempo, enseñaba Jesús a la multitud y le decía, Cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo riguroso. En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto, se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo, Yo les aseguro que esta pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba. Pero esta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor Hermanos, los textos de la primera lectura y del Evangelio están marcados por la presencia de una viuda pobre. La primera, gracias a su hospitalidad, es ayudada en sus necesidades por el profeta Elías. La segunda, en el Evangelio, gracias a su generosidad, es alabada por Jesús, al dar su contribución generosa al templo. Son gestos que no siempre alcanzamos a encarnar en nuestras vidas. La certeza de contar con la misericordia de Dios nos debe impulsar a mirarnos en el ejemplo de la pobre viuda a la que Jesús alaba. Tenemos, pues, dos elementos que nos presentan la palabra para reflexionar. Hospitalidad y generosidad. La actividad de Jesús en Jerusalén, según el Evangelio de Marcos, gira en torno al templo y al culto. En este contexto, se coloca el texto del Evangelio de hoy, que por una parte, polemiza con las actitudes de los judíos. Y por otra, elogia, como ya vimos, la actitud generosa de una viuda pobre. Jesús en el Evangelio hace una advertencia a los discípulos. Hay que cuidarse de las actitudes de los maestros judíos. Estas actitudes son las que en el fondo amenazan a todo ser humano. Son la ambición y la búsqueda de prestigio. Estas actitudes habrá que evitarlas, tendrán que evitarlas los discípulos. Jesús no se queda en el reproche y la crítica, sino que nos ofrece una enseñanza positiva. Él establece el contacto entre dos formas de vivir la religión. En provecho propio o con una completa confianza y fe en Dios. Lo que cuenta, no son los ritos externos, ni la cantidad de nuestras donaciones, sino cuánto nos reservamos para nosotros. Esta mujer, dice Jesús, en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Ella vive un verdadero abandono en las manos del Padre. Sabe que Dios no la va a abandonar. Esa actitud ante Dios, por una parte refleja una fe sin reservas, pero por otra, una enorme generosidad. Jesús no mide en cifras lo que damos, lo mide en amor. Lo evalúa según el metro de los valores interiores de la persona. Jesús llega al corazón. Por eso, esta viuda anónima fue un ejemplo para los discípulos y lo seguirá siendo para los cristianos de todos los tiempos. Lo que el Señor nos pide es esa generosidad y esa hospitalidad con los demás. ¿Qué significa ser hospitalarios? Significa acoger en nuestro corazón a los demás con sus necesidades. No reservarnos para nosotros mismos y ser generosos, no con lo que tenemos solamente, sino con lo que somos. Nuestro tiempo, nuestras capacidades, todo lo que somos. Nuestra fe incluye muchos elementos que están vitalmente unidos entre sí. El conocimiento de que Dios está cerca de nosotros y nos ama. La confianza en su palabra. La obediente sumisión a Dios. La libre y personal autodonación nuestra a Dios. La comunión de vida con Cristo. Y la aspiración a la unión plena más allá de la muerte. Podemos decir, nuestra fe es el sí, nuestro a Dios. La revelación es formalmente también autodonación personal de Dios al hombre. La fe es formalmente autodonación personal del hombre a Dios. Por eso la fe, más que un acto, una serie de actos, es una actitud personal que debe permear todas nuestras actitudes y toda nuestra vida. Es la actitud personal, fundamental y total que imprime una orientación nueva y definitiva a nuestra existencia. Una actitud que nos lleve a la generosidad y a la hospitalidad. María nos ofrece un ejemplo perfecto de esta fe que incluye a los demás. Ella, que ha creído en la palabra del Señor, es la que se ha entregado plenamente, dándolo todo, y no sólo se ha entregado, sino que nos ha entregado aquello que constituye el objeto más preciado de su amor, su propio Hijo. Y ella nos enseña a vivir en profundidad nuestra fe. Pidámosle que conserve nuestra fe y la aliente para que podamos vivir según esta fe en todos los momentos de nuestra vida. Que así sea.